La situación es cada vez más dramática. Un sinfín de refugiados espera asilo en la frontera de un país que en estos momentos está desbordado. Hablamos de Andorra. Cientos de empresarios catalanes huyen de su lugar de origen por miedo. Miedo a quedarse sin un euro. Andorra ha vivido siempre de dos cosas, el esquí y el dinero negro. Allí escondían tradicionalmente parte de su patrimonio muchas fortunas españolas, en especial catalanas, empezando por los famosos misales de Jordi Puyol y Marta Ferrusola. Pero la cosa internacional a los paraísos fiscales ha derribado el secreto bancario del Principado, por lo que sus bancos hace años que se instalaron en España para gestionar el dinero blanco de las fortunas. Sin embargo, este proceso sufrió un duro golpe con la intervención de BPA, acusado por el Tesoro de Estados Unidos de blanquear dinero procedente del narcotráfico o del terrorismo. Su filial española, Banco Madrid, también fue intervenida y ha sido el único banco que ha acabado en concurso de acreedores. Lo grave de esta historia fue el estigma que supuso para la marca Andorra y que provocó un grave contratiempo para ese intento de los bancos andorranos de abandonar sus prácticas de antaño. A río revuelto ganancia de pescadores, en este caso los bancos privados españoles y sobre todo los suizos, que también se han adaptado al fin del secreto bancario. Todo esto, sumado a la baja rentabilidad de la banca, ha hecho que el regulador financiero andorrano haya planteado una fusión de sus tres grandes entidades como ha adelantado Bolsa Manía, Morabank, Antbank y Credit Andorra. No será fácil que salga adelante por el impacto que tendría en el empleo del Principado y por la rivalidad de generaciones entre las familias que controlan estos bancos. Pero si se logra, se creará un gran jugador en la gestión de patrimonios en España y en el mundo, que ya no tendrá que recurrir a los maletines que cruzan la frontera para refugiarse en la isla o montaña, en este caso, del Tesoro.